Excelente amigos, Cristian Arguello, Chichigalpa está aquí amigos Ahí está la gatita amigos, evento cístico, gracias a David Marcia, Julio Munguía, de la Escuela de Chichigalpa Gracias a la alcaldía de Chichigalpa, a la licenciada Fanny Zambrana, al Instituto Nicaragüense de Deportes Gracias a Penibosa y gran acompañamiento de Don Oliver Ramírez, este miércoles de dulceo de Don Oliver Ramírez Aquí está Jorland Hamilton, Javier Gaitán amigos, bárbaro, excelente También está en la campana, está el profesor Julio Landón amigos, en la campana Ahí viene la escuela de Chontales, Chontales amigos, Ana Aragón, que bárbaro, está aquí Ahí está Ana, ahí está amigos, David Saleblanca amigos, de la Liberia La Libertad de Chontales, Chontales, está ahí amigos Este combate es, ya les voy a decir En 100 libras Aquí está amigos, la gatita, Cristal Arguello amigos, está aquí Aquí está Chichigalpa Ahí está Ana Aragón de Chontales, está Christal Arguello amigos, que no necesita presentación Porque es un talento del boxeo de Chichigalpa, Cristal Arguello amigos Ahí está la gatita, la gatita Combate en 100 libras, 100 libras, 100 libras, con blanco, con su tradicional traje El caso de Cristal, ataca, le dijeron ahí El profesor Munguía, le dijo Se le pega ahí al cuerpo, en el caso de Ana Aragón amigos Echa el cuerpo, en el caso de la Chontaleña Le llaman a las dos Y le dicen ahí que nada de pegazón de cuerpo y amarres De bañas Le dijeron ahí a la gatita Ataca, le dijeron ahí Este profesor Munguía Le dicen, ataca ahí a Ana Aragón Le empuje, le dicen ahí a Ana Aragón de Chontaleña Oye, oye Por aquí está Elvin Cáceres Apoyando ahí a Ana Por ahí también abajo está David Marcia Ahí se está apoyando ahí a Christal Arguello Porque ella es parte de su escuela Y de la escuela que también está con el profesor Munguía Y después a la derecha ahí a la chontaleña Ana Aragón y también está ahí Christal Arguello En el saldo del primer rado Aragón y también está ahí a la chontaleña Aragón y también está ahí a la chontaleña ¡Aragón! 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 Al segundo asalto Ahí está Chichigalpa Versus Chontales Cristel Arguello Ante Ana Aragón de Chontales Suena mano le dijeron ahí El profesor Carlos López Le dijo ahí a Ana Aragón No dé la espalda Tampoco se ha seguido Le dicen ahí vamos Ah, ¿quién? ¿Se le cayó? ¿Dónde es la muchacha? Tiempo, van a hacer un cambio ahorita Un ajuste En la esquina azul a las niñas Las van a mandar ahí me imagino Que la chequeen Así que Ana Aragón Versus Cristel Arguello Chichigalpa amigos Bocando ahí Ana Aragón Pero también está Cristel Que tiene que separarse mejor Cristel ahí Separarse y trabajar con un golpe de resto Con Jack El Jack El Jack para Cristel Le dicen ahí Están trabajando con la izquierda Denise Zaváez Allí ante la humanidad De Cristel Arguello Gracias Muchas gracias Por estar conmigo aquí Estaba atrás ahí Cristel Arguello Ajá, la Cristel ahí Van a llamar la atención ahí Van a llamar la atención ahí Van a llamar la atención ahí Exacto Jack, Jack le dicen a Cristel ahí Cristel Jack, Jack, Jack Ahora también la que cheque Como pueden ver Se le ha empujado ahí No la empuja Sino que se le ha Y encima ahí Está empezado el segundo round Último asalto Vamos a ver Vale el cambio ¿Qué hace? ¿Qué caso de la gatita amigos? Solo va a empujar la mano Vamos Jack, Jack Le dicen Jack Le dicen Jack Le dicen A la gatita Cristel Arguello Ahí está Denis Zabay Vamos a ver Qué pasa En este cierre Este combate Último round Se acaba Esto amigos Chontales De Chichigalpa Aquí está Chichigalpa Con Cristel Arguello Ataca La leyes Por ahí Vamos a trabajar Con golpe recto Gancho Y ahora La que está echando cuerpo Este Árbitro Pues no ha dicho nada Está buscando Cristel Arguello Amigos Vamos a boxeo Olimpio 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 Jack Jack El Jack Le dicen Ahora se le pega Se le pega Ahora a Denis Zabay Amigos Ahí a la derecha El caso de Denis Zabay Amigos Ah Ah La que viene Pues yo gano Ahorita está Ahorita quien está Denis Zabay Con un Cristel Arguello Ah sí Ah disculpen Disculpen Ah Estamos corrigiendo Entonces Ana Aragón Ana Aragón Ana Aragón Vamos a corregir Eso disculpen Es Ana Aragón Yo te hablo 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 Ana Aragón Ana Aragón Ana Aragón Está Cristel Arguello Así que Cerrando las dos Ana Aragón Y Cristel Arguello Gerecha Gerecha Viendo el sábado La pelea Embrea El Pollo de los Hueses ¿Quién ganará Amigo Cristel Arguello O Ana Aragón Me le pido disculpas Si alguna ocasión La mencioné Decía yo De Nizza Pero es Ana Aragón Lo que pasa Es como un cambio De una de las peleas Últimos momentos Entonces Cambiaron de números Pero ella es Ana Aragón De Chontales De Juyalpa Ahí está Cristel Arguello Vitória Amigo Cristel Arguello 3-0 Chichigalpa Chichigalpa Gana Amigo Gana Chichigalpa Amigos Excelente Chichigalpa Cristel Arguello Qué bárbaro Ganó 3-0 Cristel Arguello Ana Aragón Adiós Aragón Gana Chichigalpa Gana Chichigalpa De Chichigalpa Gana Chichigalpa